Hola, hola, nosotros somos Los Increíbles, el es, Flymax, mi carita, y los invitamos a que descarguen nuestra música en YouTube, también tenemos Facebook, yo salgo como José M. Rugama, y yo salgo como Manuel Castro, así que me pueden buscar ahí, ahí tenemos muchos videos de lo que hemos hecho en nuestra larga carrera como profesionales, y nos ha ido super. ¿Y cómo se siente? Nos sentimos super bien, a la vez hemos escogido esta carrera, sabiendo que es nuestra carrera profesional supuestamente, y entre comillas, ustedes saben, un saludo ahí a Joelito Castro, a Ervin Castro, a DJ Thunder, el que nos graba nuestras músicas. Le agradecemos mucho a DJ Thunder, porque es uno de los que nos ha hecho, nos ha impulsado a que nosotros hagamos esta música. Y dígame, ustedes tienen un disco de oro, ¿verdad? Dos tenemos, y nos la damos fue como Gustavo Leitón. Pues sí, los invitamos a que descarguen nuestra música en YouTube, sí, goodbye, adiós. ¡Suscríbete al canal!